¿Qué reflexión hiciste de lo que sucedió en el TN con Leo Pernia? La verdad que me dejó un poco shockeado, pensé que la verdad no lo había visto nunca, de que corro en auto. Yo la verdad me enteré el miércoles, lo llamé al Tano, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me preocupa. Fue algo muy raro, bueno, es muy difícil pensar en algo y no entra en la cabeza muchas veces. Es inimaginable que en el automovilismo pase eso y estoy totalmente en contra de una situación así, bajo todo punto de vista, obviamente. O sea, ojalá que la justicia tome cartas en el asunto y se vaya, pero me encantaría saber quién fue para meterle un cana. Le mandé un mensaje a Leo y también el apoyo a través de las redes sociales. Creo que es un tema muy serio que se tiene que revisar bien y ver. Que un auto de carrera que pelea un campeonato, digamos, haya recibido dos disparos, tres disparos, como salió en el último momento, digamos, se pasaron de la raya. Ahí hay algo que no fueron tres disparos aleatorios. Le dispararon al auto que estaba ganando el campeonato. Creo que es gente del ambiente, digamos, algún contendiente del campeonato. O sea, no creo que sea un hecho liberado al azar. Porque a mí no me diga, yo apunté ahí, quiero pegar ahí. Primero que no, no te... ¿Podrían haber matado al piloto? O sea, este es un intento de asesinato. Para nosotros sabemos que este es un punto de quiebre, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos, sobre todo la categoría y los damnificados. Y obviamente que de los demás brindarle todo el apoyo posible, tanto periodistas como deportistas, como mecánicos, como ingenieros, todos los que puedan saber algo, puedan aportar algo, para que se resuelva esa situación encontrando el responsable. Ojalá que la categoría APAT, que por lo que vi tomó carta en el asunto, pueda llegar a algún tipo de análisis por el bien de todo, ¿no? Porque no puede quedar impune una situación así. No solamente para el tema del turismo nacional, sino todos los dirigentes de la categoría del automóvil argentino tendría que juntarse con los entes fiscalizadores y analizar el tema, porque fue algo, me parece, muy serio. Un poquito más arriba y lo agarra Leo. Tiene que haber total apoyo y la unión hace la fuerza y los pilotos creo que en eso nosotros podemos mejorar cosas del automovilismo, entendiendo que arriba de la pista nos vamos a ir a querer ganar todos. Pero esta cosa, como otras cosas que han pasado, me parece que si nosotros los pilotos fuésemos de otra manera a nivel general, me parece que ayudaríamos un montón de cosas. Gracias.